Con el triunfo de Nigeria ante Islandia, la selección argentina pudo dar un respiro y soñar con poder clasificarse a octavos de final. No depende de sí mismo en totalidad pero el panorama ya no pinta tan complicado como se esperaba. La selección argentina deberá ganar de forma inexcusable a Nigeria en el tercer y último partido del Grupo D del Mundial de Rusia si quiere clasificarse para la ronda de octavos para lo que, en caso de que Islandia también derrotase a Croacia, la albiceleste debería vencer por un margen superior en Dos goles a la hipotética victoria islandesa, la buena para Argentina, Nigeria les dio vida venciendo a Islandia, la mala para Argentina, ahora ellos son los que tienen que vencer a Nigeria para seguir soñando con Rusia 2018, la pésima para Argentina, Ahmed Musa, el héroe, no está en su equipo. Pit. Twitter.com barra 6872 sur es 8, invictos, arroba invictos somos, 22 de junio de 2018 tras el triunfo de este viernes de Nigeria sobre Islandia, 2 a 0, Croacia lidera el grupo con 6 puntos, 3 más que los africanos, con Islandia tercera, con una unidad, al igual que Argentina. Islandia tiene mejor diferencia de goles que la albiceleste, menos 2, frente a menos 3 por lo que Argentina debe ganar y esperar a que no lo haga el cuadro, vikingo, o vencer por dos goles más que este, si también gana. Existe un caso adicional en el que Argentina y Islandia acaban empatadas a todo, por ejemplo, si en ese escenario pasa el que tenga menos tarjetas y ahi, de momentos ventaja para Islandia. Si también empatan a tarjetas, habrá sorteo, Mr. Chip Alexis, arroba 2010, Mr. Chip, 22 de junio de 2018, si el cuadro suramericano venciera solo por un gol más que Islandia, influiría el juego limpio, que tiene en cuenta el número de tarjetas, en el que Argentina parte en desventaja. En esta nota, Argentina Messi mundial de Rusia 2018 Nigeria Islandia Islandia